... ...así comienza una prueba práctica... ...para estos futuros inspectores subacuáticos de buques... ...esta es la única escuela de toda España... ...dedicada a esta especialidad... ...durante media hora recibirán órdenes precisas desde aquí... ...y tendrán que realizar un complejo ejercicio de medición... ...en este tanque de 5 metros de profundidad. Nos piden que reconozcamos soldaduras... ...digamos los defectos que tiene la soldadura... ...sepamos manejarnos por un barco las partes de un buque... ...tenemos que identificar esa grieta, posicionarla... ...y dar las medidas tanto de longitud, ancho y profundidad. Este inspector certifica que las pruebas son las adecuadas... ...aquí tratan de aprender a comunicarse con los peritos y técnicos... ...estos buzos deben ser sus ojos bajo el agua... ...para inspeccionar la seguridad de grandes buques. Lo peor que puede pasar es la falta de una información... ...realmente importante, de un dato importante... ...o una información equivocada... ...que puede llevar a problemas o daños estructurales futuros... ...un barco o una estructura oceánica. Tengo una empresa de buceo comercial en Huelva... ...entonces de vez en cuando solicitan el servicio a buques... ...hasta la fecha no había ningún ciclo formativo... ...que se especializara en la inspección de buques. De ahí surgen las ganas de hacer este curso... ...y también hombre, para nosotros también crear una empresa... ...crear un negocio... ...entonces pues decidimos, bueno... ...diversificar también un poco nuestro futuro. Y lo hacen aprovechando las instalaciones... ...de este Instituto Marino en San Fernando... ...a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. A pesar de que llevo 20 años en la profesión... ...he visto que la manera de proceder en los trabajos... ...no era la adecuada... ...y me han enseñado mucho, me han enseñado mucho... ...y he adquirido unos conocimientos muy, muy buenos... ...para el desempeño de la profesión. Los nervios son normales... ...pero que ya se lleva muy, muy practicado esto todos los días... ...y en teoría tiene que repetir lo que hemos venido haciendo... ...toda la semana. Y otra semana más de teoría en esta aula... ...esta ya es la segunda promoción desde que se creó la empresa... ...el año que viene ampliarán su ciclo formativo... ...con soldadura subacuática... ...y con realización de conexiones hidráulicas... ...para las plataformas petrolíferas... ...una oportunidad para sumergirse... ...en un mundo laboral muy concreto.